Música Cada día más la dignidad humana que por tantas razones podemos irla como ocultando, la impalideciendo, opacando y se esclarezca cada día más el misterio de la persona y quién es la persona humana. Cosa que para nosotros, desde la fe, viene desde lo que dice el Concilio Vaticano II, el misterio de la persona humana adquiere luz a través del misterio de Cristo, que es el Dios con nosotros. Entonces estas son realidades profundas de fe y que queremos siempre reiterar y decir. Vamos a ver seguramente realidades humanas que se están dando en América Latina que no los podemos ocultar, que son realidades concretas. Encontramos con tantos fenómenos lamentables. Encontramos también con un fuerte espíritu migratorio que es y ahora y que ha sido también centro. Yo vengo de zonas donde somos casi todos nietos de migrantes. Es decir, fenómenos de migración que tenemos que enfrentar, enfrentar en cómo nosotros vamos a acompañar al migrante, como lo ha hecho la iglesia a través de todos los siglos, acompañando a los migrantes a que puedan ellos, buscando los caminos que el Señor les tiene preparado para ser personas. Porque por algo ellos emigran, algo sucede que los lleva a emigrar. Y seguramente las condiciones de pobreza, la escasez de alimento, condiciones de vida, la falta de perspectivas o prospectivas nos pueden hacer pensar que es necesario que la iglesia diga una palabra sobre estos temas. Hay otros fenómenos terribles en América Latina, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Y no podemos ocultar también, como hace un ratito se mencionaban aquí, algunos fenómenos dentro de la iglesia que nos preocupan, nos duelen profundamente. Y pedimos a Dios y a las víctimas que nunca vayan a suceder más, como así también pedimos perdón de corazón al Señor, porque lo tocamos a Él y el honor debido a Él en la criatura. Gracias.